Para mí representar a Benicio es un honor. Ganes o pierdas no hay ningún problema, viste, hay una relación buena con todos los jugadores. Te digo la verdad, como nos movemos parecemos tipos de cincuenta, la verdad, depende mucho de la salud de cada uno. Tendríamos que todos animarnos a participar para tener algo distinto y no quedarnos en la casa quietos, siempre, toda persona, y malo grande. ¡Gracias! ¡Gracias!